muy buenas gente de youtube como están hoy les traigo un vídeo para ganar esta vez de dragon ball online que con este será el cuarto vídeo de la semana bueno si se podrá decir así este y gracias a mi amigo go pacheco este que están viendo aquí en la pantalla he podido conseguir a cuatro estrellas o sea ya puedo invocar en este preciso momento al dragón a ver qué a ver qué pasa a ver qué pasa bueno le voy a decir saluda xd ahí ni sé escribir saluda xd y pues espero que pase algo épico y no nos dé algún man alguna cualquier otra cosa porque este bueno no digo que esto haya sido fácil pero tampoco fue tan difícil porque pues nada de esto hubiese sido posible por por mi amigo gracias a mi amigo xd y bueno voy a proseguir a invocar al dragón espero que se pueda use tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo que dice espero que espero que estén bien claro a ver vamos a aceptar o bueno y si tienes no te no 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 20 20 por 2 2 2 2 2 3 3 30 gemas que simple skills no, 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 no wish si 30 gemas bravo muy bien, muy bien ya no te dan las mismas cosas obviamente que si invocas con unas esferas normales pero de por si si esta epic esta epic esto y yo tengo casi casi todas otra vez de 7 6 6, 1, 2 3 5 30 gemas 30 gemas este me faltaría me faltaría otra de 4s para volver a invocarlo y si o sea estoy a a nada estoy a nada de nuevo este de de volver a invocarlo o sea no me falta casi nada prácticamente porque tengo la de 6 7 5 3 2 1 no espera 2 no tengo 2 si tengo 1 también si pero le voy a ir para la otra bro pero muchas gracias por haberme si haberme ayudado tanto y una carita kawaii y y si este prácticamente yo no conseguí ninguna creo que la única que conseguí fue la de 3 pero mi amigo me dio las demás me dio casi todas o sea prácticamente me dio todas no sé si él ya lo haya invocado si no es así pues él sabe que estoy a su ayuda lo voy a ayudar a invocar este pero bueno chicos yo creo que solo sería esto porque este bueno solo era para invocar al dragón lo cual fue bastante épico me gustó mucho así que pues nada chicos esto sería todo denle a like suscríbanse y adiós déjale digo que se despida despídete xd a ver despídete 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 por favor por favor y si habíamos estado bastante tiempo buscando la de 4 estrellas pero no este él me la dio al final y pues le estoy muy agradecido así que pues nada chicos denle a like suscríbanse y adiós esperen que perro quien es este men no pues también lo invoco ahorita bueno ahora sí denle a like suscríbanse y adiós no pues Gracias por ver el video.